Para que esto no te pase a ti, visita tusmejoresvacaciones.cl y prefiere los lugares turísticos certificados con el sello de calidad turística Q. Estos lugares están certificados con un estándar de calidad óptima para hacer que tus vacaciones sean tal cual como te las imaginas. Visita tusmejoresvacaciones.cl y empieza a planificar tus próximas vacaciones con confianza, seguridad y tranquilidad. Cernatur, Gobierno de Chile.